¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está haciendo eso! ¡Ay! ¡Está moviendo! ¡Excelente! ¡Tres! ¡Juego! ¡El! ¡Es amor! ¡Suelvo! ¡Es la culpa de Dios! Y algo muy tiempo, lloraré y lloré de contento Perdóname por el ruido, es siempre la misma historia Somos demasiados jóvenes, es siempre la misma historia Para cambiar nuestra cabeza Pinochet, 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 Pinochet Llegaré a la de arte orientalión Y iré más solo el perro Caminé y que me la dejas en tanto Que entiendo que me dejas solo Es siempre la misma historia Somos de los amores Para cambiar nuestra cabeza ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh!